El lote Las Glorias de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre del municipio de Rodas fue uno de los beneficiados con la siembra de caña en saludo al aniversario 66 del levantamiento popular armado del 5 de septiembre. En esta campaña de frío que llega hasta el 31 de diciembre, o sea de julio a diciembre, tenemos una meta, un propósito en el programa de recuperación cañera de 3.600 hectáreas y en estos días teníamos un breve atraso, pudiéramos decir, debido a la lluvia, se nos detuvo el alistamiento de tierra, la siembra y ya tenemos 1.600 hectáreas sembradas de las 3.600 de la campaña en estos dos primeros meses de julio y agosto. Trabajadores y jóvenes de sectores de los municipios de Rodas y Cienfuegos, así como las principales autoridades del partido y del gobierno provincial, acudieron a áreas de esta, una de las mejores formas productivas en el programa cañero azucarero en el territorio. Hoy estamos aquí para darle un aporte a la economía del país en la siembra de caña, uno de los municipios que más estamos abastecidos de caña en el campo y ya vemos alrededor de 65 jóvenes dando nuestro aporte a la economía y en el aniversario 66 del levantamiento del 5 de septiembre y por eso estamos acá todos convocados en esta misión, en esta tarea. Este constituye un macizo cañero de más de 60 hectáreas, de las cuales se han sembrado 40 al cierre de agosto y crecen con excelente calidad. Liz López García, Notisur.